Hola que tal amigos, estamos por acá en el Libre School, pues ya desde ese día viene actualizando lo que son Ya se actualizó un mapa nuevo que ya lo vamos a ver por acá y vamos a ver que tal está yendo lo que es el juego Vamos a ver si hay nuevos carros, vamonos al garaje y vamos a ver si seleccionamos uno para hacer una pequeña ruta en los mapas nuevos Bueno por acá tenemos estos, pero vamonos hasta el final que deben de estar los últimos, esa chatarrita está bien chistosa Bueno pues este fue uno que prometieron ya de la actualización antepasada creo Anterior a la última que vino, vamos a ver que más tenemos por acá, tenemos también este, miren tenemos este mini Y no sé si en realidad pues este, solamente esos serán los nuevos, pero esos nuevos como que no me gustan mucho Me gustan más como un estilo más deportivo que podemos ver por acá Vamos a ver, miren el Viper, probemos el Viper, si probémoslo, vamos a ver, vamos a ver ese me gustó Nos vamos a ir al estadística modo carrera y pues vamos a seleccionar este, así llevámoslo en azul Y vamos a ver por aquí tenemos Estambul, este ha sido el nuevo que han incorporado porque Rio de Janeiro ya estaba Por acá está este también que no estaba creo, ya voy a revisar los videos anterior pues vamos a visitar Estambul Estambul o como se pronuncia eso Mienis, Milano Pero vámonos para acá Estambul, creo que así se pronuncia esto Vamos al nivel número uno y vamos a darle en aplicar Vamos a ver que tal nos sale esto Mil y mil setecientos para el oro Bueno pues, vamos a ver si logramos sacar el cumplido O si nos quedamos por ahí con un poco Vamos a esperar que vaya cargando esto, vamos a darle un poquito ya así de volumen para que escuchemos lo que es el metro Para que estamos viendo ya el carro La verdad pues está bastante genial, yo lo voy moviendo despacio Para irlo apreciando, vamos a ver El tipo que está al interior del carro si se mira bien divertido, la verdad como que no supieron hacer eso Como que no le luce demasiado, no le luce demasiado lo que es el estilo del automóvil Pues vamos arrancando Damos freno de mano Nos incorporamos a la cabina y vamos a ver que tal se mira este automóvil Vamos a ponerlo intermitente Y vamos saliendo Ahí si nos pega es culpa de él, yo he puesto lo que es el intermitente para cruzar Límite de setenta Bueno pues ha incorporado este espejito, yo creo que no lo tenía Ah si ya lo tenía Lo que pasa es que si se saca ya no lo suelo sacar ¿Qué te pasa? ¿Me vas a rayar el automóvil? Vamos despacio porque también nos vamos a meter más adelante Pero si la verdad, la optimización sigue igual No le veo una mejora total La verdad todavía lo siento algo lento La optimización de este juego, vaya que si fallaron bastante el multiplayer Pues tengo mucho en ingresar, no sé cómo andará No sé si andará con lo mismo que andaba estos últimos días Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hemos puesto el intermitente Hemos puesto también lo que viene a ser este Esto y vamos a frenar Por acá nos vamos a desviar nuevamente ¿Cómo será la...? Bueno pues no me convence mucho lo que viene a ser este Digamos así la corneta del carro Bueno pues vamos a esperar que se ponga en verde esto Y ya se puso Ahora sí vamos Ya luego pues le hacemos una prueba por ahí Con el modo de sport Puso el intermitente Lo hemos hecho bien Vamos a poner la siguiente intermitente Vamos a esperar que esto se ponga en verde Vamos a poner freno Ficamos un poco freno Vamos a ver Despacito por acá, despacio Y ahora sí que ya podemos cruzar Hasta ahorita que no hemos hecho suerte Pues no hemos tenido ningún inconveniente Vamos a frenar por acá Se frena bastante rápido lo que es el carro Eso sí lo tiene Tiene unos frenos pero muy buenos Vamos a detenernos Llevamos dos minutos con cincuenta y cinco Vámonos arrancando Bueno, pasamos a pasar creo yo Solamente que aquí a ver si no nos sale con factura esto Vamos a pasar Vamos poniendo el intermitente Nos detenemos un momento Ahí nos dio más XP Puso correcto el intermitente y nos vamos Ah, nos pasamos eso Ahí nos quitaron eso Bueno pues Pero aquí ya hemos llegado hasta el final creo Vamos a ver un oso Vamos hacia este lado Aparca Ah, tenemos que aparcar marcha hacia atrás Bueno Qué ondas, qué mal uso Sí Es lo lógico que Ay, qué ondas Era de este lado, verdad Estos espejos como que no sirven bien La verdad no veo ni que es lo que estoy haciendo Ah, bueno Ya nos venimos a atorar aquí Si me había olvidado que no había hecho el cambio de velocidad también Eso estaba mal Pero sí, también culpemos a los espejos que están malos Qué ondas, yo sentí que estábamos cerca Listo Bueno pues pues lo sacamos oro Miren Hemos sacado lo que es oro Pues vámonos a la casita Y vamos a irle a dar lo que es este Al modo libre Y vamos a elegir lo que es San Francisco Creo que es una pista bastante buena para correr por ahí Vamos a darle en paseo libre Y vamos a ver Y vamos a ver por acá Es que no tengo internet ahorita Lo he desconectado Pues vamos a darle a San Francisco Vamos a ir a ver cuánta velocidad alcanzamos con este maravilloso carro El Viper La verdad una buena historia De esos carros Siempre me han gustado mucho Eso para mí fue Un carro que marqué mi vida en los juegos de carrera Era mi gran desafío por ahí En el gran turismo Pues así vamos a acelerar Y dejemos de hablar mucho Y para no nos muevo esto Uy Vamos a traerlo Por eso alcanzamos una buena velocidad Pero aquí creo que ya nos atoramos Me encanta que merecen un torque en ese punto No sé, no me hace como es que para Pero sí me encanta tener este motor Saben que es hacer mucho mejor Cuando estamos en un nuevo libre Que pasado libre Que en un nuevo carro Nos desnuda mucho un torque Pero ahí vamos Gracias a Dios No puedo tener un carro de este motor Que ese día Pues sí Lo seguimos Lo seguimos Bueno pues no salió tan mal Bueno pues hasta ahí hemos llegado Vamos a ver Y vamos a ver Si quiero marcar la velocidad Y vamos a ver Si quiero marcar la velocidad ¿Qué ondas? No tiene cuidado Es que qué ondas Estamos patinando Vamos a ver Bueno pues tenemos Tira hasta juego La verdad Tira hasta juego Por la parte de abajo No está bien Uno de estos Creo que fue el que hicimos levantar No es Vamos a ver Vamos a ver Lo que pasa No es Lo que pasa Si se pierde Sí Lo que pasa No es Lo que pasa más de 225 se puede decir eso que hemos alcanzado bueno pues la verdad está muy chulo lo que es el carro por ahí ya si lo dejamos ya esto es para la miniatura digamos y vamos a ver si por ahí le tomamos una foto, bueno pues amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse, nos vemos en un próximo video amigos hasta pronto